¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Sí, guamá! ¡Sí, guamá! Toda en mitad de la pista Reconocí a la Carmela en acción Yo te conozco de vista Dije acercándome con decisión Ven pa' acá, pisonomista Y dando un giro con transpiración Me regó por aspersión Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabrosón De las caderas de Carmela Ella llenaba un vestido Escotadito y con falda mini Yo iba a Lolaure en postigo Con mi camisa color carmesí Anudadita al ombligo Que lo que era Y de hecho un orter Ahora causa frenesí Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabroso De las caderas de Carmela Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa Me dijo que se iba al baño Me dijo que se iba al baño Y yo quedé en esperarla sentao Esta no vuelve que extraña El camarero me dijo que se iba al baño El camarero me trajo un recao Se ha ido con Pedro al motobar Gorda algarroba a ver si te saca No entiendo alguna escoda Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa, bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabroso De las caderas de Carmela Si la tía está de vicio Acompáñala al servicio Bailando salsa con Carmela Si vas una noche al estelar Cuando veas que hay bullicio Acompáñala al servicio Al oro con la clientela En tu propio beneficio Acompáñala al servicio Que el buitre, que el buitre que no corre, muera Cuando te hagas un extraño Acompáñala hasta el baño Te pasas toda la noche en vela Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa Cuando veas merodeo Acompáñala al aseo Las tías te sacan, te sacan, te sacan las velas Si te sirve el continente Acompáñala al retrente Y así acaba esta cantinela Esto se acaba, pero la salsa sigue Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa